El Señor Jesucristo Acá les presento a mi madre y espero y yo confío en el Señor Jesucristo que Él nos la traerá acá a mi familia, a mis hermanos a mis hijos porque el Señor Él hace la hora completa le quiero dar gracias acá a los hermanos al hermano Néstor, al hermano Héctor Dinas a la hermana Benilda a la hermana Gloria, no sé si está acá al hermano Alvarito que ha sido una gran bendición me siento orgulloso, me siento feliz de tener a mi madre, a mi padre acá no tengo más palabras estoy contento, mi corazón está que se explota Dios los bendiga Dios los bendiga gracias a Dios primero que todo por esta bendición que recibí a mi esposa a mi esposa bueno Dios les bendiga a todos mi nombre es Alfonso quiero darle gracias pues primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar en sus filas de estar en sus caminos segundo gracias a mi mamá porque desde peladito desde niño nos inculcó venir a la iglesia arrodillarnos orar gracias a mi novia a todas las personas que me apoyaron que está ahí me siento muy feliz porque sé que ahora bueno Dios no lo quiera pero ahora sí puedo morir bien y yo sé para dónde voy y ya gracias Dios les bendiga estoy muy agradecida primeramente con mi señor porque he recibido el perdón de mis pecados y también muy agradecida con muchos de aquí de mis hermanos no los puedo nombrar porque son muchos especialmente mi esposo y les pido mis oraciones a todos mis hermanos por mis hijos primeramente porque tengo cinco hijos a quien voy a encaminar por los caminos de mi señor y mis hermanos amén buenos días bueno me acaban de de hacer esa causa muy apegada y le doy gracias a Dios porque lo logré hacer duré duré mucho mucho tiempo pensando lo hago no lo hago sé que no resolví y hoy en día estoy feliz contento ¿por qué? porque estoy en los brazos del señor gloria a Dios gloria al señor esto es una experiencia muy individual que es como decíamos de niños como la pesca milagrosa el que la compra la goza y el que no la compra no la goza esto es una una experiencia individual que el que la recibe es el que experimenta lo que se siente con Dios y los felicitamos y ese es el propósito del señor añadir a su iglesia cada día los que han de ser salvos amén me van a disculpar ustedes me van a regalar 30 segundos ahí más y mire como es la obra de Dios el señor